el rey que viene con las bocitas con esas pero para que no lleva las células y venimos en camioncita hasta el restaurante luego él sube con su elevador aquí estamos en el elevadorcito hasta arriba hay mi cochecito y ya hemos llegado en la parte de arriba listo, dale fuerte, ande a comer